La tradición ética de servir de los trabajadores de la educación por estos días se rebustece. Ante la compleja situación epidemiológica impuesta por el SARS-CoV-2, más de una veintena de centros educacionales en Granma se han adaptado para enfrentar la letal pandemia. Nosotros en estos momentos contamos en la provincia con 21 centros de aislamiento que abarca el sector de la educación, el INDER, la Universidad de Granma y en ellos están laborando más de 4.835 docentes. La prioridad en el país es nosotros colaborar con todo lo que está haciendo el sistema de salud. Apego a la utilidad de la virtud de estos hombres y mujeres que acondicionan locales, limpian, fumigan, realizan disímiles labores para cumplir con los protocolos de salud. Hemos tenido la disposición de poder cambiar el lápiz por otra tarea que nos han solicitado el momento en que se vive, de poder colaborar con salud pública para que se elimine este mal que tantos daños nos está haciendo. Yo tengo una gran responsabilidad en la cocina cumpliendo con mis medidas de higiene sanitaria para así tener una buena calidad en mis alimentos, que cuando lleguen allá los pacientes que se sientan bien. El personal de la zona roja valida el quehacer del colectivo. Han dejado a lado su profesión, que en estos momentos encontramos muchos en su casa o cumpliendo otras labores, para venir a apoyar este trabajo que se está haciendo aquí. Que son profesionales, son profesores, que están haciendo todo para que nosotros estemos más cómodos. Limpian, sirven en el pantry, dando las meriendas, el almuerzo, están atentos a todas las necesidades de nosotros. Los educadores ya evalúan con una mirada de futuro. Para los trabajadores nuestros ha significado mucho. Para profundizar más en los protocolos de salud, para poder profundizar también con la familia después que se acabe la pandemia, que estamos luchando para eso, para poderla preparar mejor. Servir en cada contexto de la patria es tradición de los hombres y mujeres del sector educacional. En Granma, Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.